Maravillosa noticia, en enero de dos mil veinticuatro, mil trescientas personas se unieron al canal ministerial de nuestro amado pastor e ingeniero Ricardo Claure Peñalosa en YouTube. Ahora somos más de cincuenta y ocho mil suscriptores que diariamente reciben la palabra del Dios Todopoderoso a través de las prédicas, sinfonías celestiales, testimonios, eventos, además de otros contenidos, subando más de 6.600 videos publicados en total. Este estanque del Supremo se ha convertido en un canal de bendición para las vidas que necesitan ser alimentadas con la palabra del Evangelio. Gracias por ser parte de esta bendición. Y es cierto aplorecido Recuerda observar los videos de principio a fin, comentar, reaccionar y compartir el enlace para que muchas personas lleguen al conocimiento de Jesucristo, para que su iglesia se prepare, para testimonio a las naciones, para salvar el alma hasta del último hombre. Recuerda observar los videos de principio a fin, comentar, reaccionar, 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 reaccionar. Gracias por ver el video.